¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a ver si continúan con su liderando en la Copa de Estobre de Allí! ¡Comprendedores de gran experiencia que seguro aportarán la presión que tienen en este momento! ¡Un aplauso para ellos! ¡Vamos a la pista Checo! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Participo en el día, por favor.